A la larga yo creo que nos va a beneficiar, unido siempre el voto que sea en contra del PRI en este momento recaerá ya sea en el PRD o en Acción Nacional y a la larga yo creo que nos van a beneficiar. Pero más allá del beneficio mercantil del voto, yo creo que le beneficia a México, que los jóvenes se metan, que los jóvenes sean críticos, yo creo que eso nos ayuda a todos, a todos los mexicanos, le ayuda a la democracia y le ayuda a ese mismo sector que antes era apático a una elección.